y poder retirar los sellos para que comiencen las labores nuevamente en este rastro y nosotros tenemos que verificar que no se estén cometiendo algunas acciones que pongan en riesgo la salud de la población. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Afortunadamente hemos encontrado que las irregularidades ya han sido subsanadas y procederemos en un momento a retirar los sellos. Otros cuatro rastros municipales están todavía enviando información a COFEPRIS, están enviando evidencia fotográfica de las acciones que están realizando.